Te caes, estoy cansado de te llevar y traer Aquí si hay amor, pero amor para ti ya no hay No te creas tan importante, las cosas ya no son como antes Hace mucho que yo ya te olvidé Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar, no sé en dónde bebes, según quién Según quién Ahora resulta que vivo en desierto y te tengo guardada en el pecho Bebes según quién Según quién Dile al que te está informando, que te está mal informando, que te informe bien Ahora tengo un culo inédito, que se lleva a todos los méritos Ya conmigo porque quieres, no estabas por la de crédito Deja el papelón patético, que yo estoy tranquilo en México A esa mierda que tú hablas, te compré papel higiénico A quien puta se dijo que aún te lloro Ni que fuera monedita de oro Tan huevón yo que te di mi codo Y tú me pusiste los del toro Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar, no sé en dónde bebes, según quién Según quién Ahora resulta que vivo en desierto y te tengo guardada en el pecho Bebes según quién Según quién Dile al que te está informando, que te está mal informando, que te informe bien Te cae Estoy canso de te llevar y traje Aquí si hay amor, pero amor para ti ya no hay No te creas tan importante Las cosas ya no son como antes Hace mucho que yo ya te olvidé Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar, no sé en dónde bebes, según quién Según quién Ahora resulta que vivo en desierto y te tengo guardada en el pecho En un segundo, según quién Según quién Dile al que te está informando, que te está mal informando, que te informe bien Ahora tengo un culo inédito, que se lleva a todos los méritos Está conmigo porque quiere, no estaba por la de crédito Deja el papelón patético, que yo estoy tranquilo en México A esa mierda que tú hablas, te compré papel higiénico ¿Quién putas te dijo que aún te lloro? Ni que fuera monedita de oro Tan huevón yo que te di mi codo Y tú me pusiste los del toro Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar, no sé en dónde bebes, según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despecho y te tengo guardada en el pecho, bebé Según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando, que te informe bien Te cae Estoy cansado de te llevar y trae Aquí sí hay amor, pero amor para ti ya no hay No te crees tan importante Las cosas ya no son como antes Hace mucho que yo ya te olvidé Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar, no sé en dónde bebes, según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despecho y te tengo guardada en el pecho, bebé Según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando, que te informe bien Ahora tengo un culo inédito, que se lleva a todos los méritos Está conmigo porque quiere, no está bajo la de crédito Deja el papelón patético, que yo estoy tranquilo en México Paso mierda que tú hablas, te compré papel higiénico ¿Quién putas te dijo que aún te lloro? Ni que fuera monedita de oro Tan huevón yo que te di mi codo Y tú me pusiste los del toro Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar, no sé en dónde bebes, según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despecho y te tengo guardada en el pecho, bebé Según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando, que te informe bien Te cae Estoy canso de te llevar y cae Aquí si hay amor, pero amor para ti ya no hay No te creas tan importante Las cosas ya no son como antes Hace mucho que yo ya te olvidé Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar, no sé en dónde bebes, según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despecho y te tengo guardada en el pecho, bebé, según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando, que te informe bien Ahora tengo un culo inédito, que se lleva a todos los méritos Está conmigo porque quiere, no estaba con la de crédito Deja el papelón patético, que yo estoy tranquilo en México Más o mierda que tú hablas, te compré papel higiénico Tien puta se dijo que aún te lloro Ni que fuera monedita de oro Tan huevón yo que te di mi codo Y tú me pusiste los del toro Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar, no sé en dónde bebes, según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despecho y te tengo guardada en el pecho, bebé, según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando, que te informe bien Te cae Estoy canso de te llevar y cae Aquí sí hay amor, pero amor para ti ya no hay No te creas tan importante Las cosas ya no son como antes Hace mucho que yo ya te olvidé Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar, no sé en dónde bebes, según quién Según quién Borracho en un bar, no sé en dónde ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!